con la nueva conformación de 44 municipios la libertad queda dividida en cinco alcaldías la libertad norte la libertad sur libertad costa libertad oeste y la libertad este nos quedamos aquí pues es uno de los más importantes por la cantidad de ingresos que han hecho gestiones sostenibles e independientes incluso del poder el reto será grande hasta para el político más experimentado según los analistas quien resulte ganador deberá de atender un total de 98 mil 269 habitantes integrado por los distritos de antiguo cuscatlán con 36 mil 326 habitantes el distrito de huizúcar con 15 mil 593 habitantes nuevo cuscatlán con 7 mil 435 habitantes san jose villanueva con 14 mil 634 habitantes y zaragoza con 24 mil 281 que se esperaría o lo que yo como economista esperaría es que se hiciera un análisis económico y socioeconómico de las diferentes zonas de este mega municipio porque a pesar de que existen zonas con mucha con personas con mucha riqueza o ingresos altos pues también existen otras personas que necesitan más ayuda de la municipalidad para el desarrollo social y económico de su familia lo mismo ocurre con el espacio físico los cinco distritos suman ahora 134 puntos 58 kilómetros cuadrados un panorama desconocido en la relación de las autoridades con las comunidades y en estos municipios en la mayoría sólo se van a elegir a cuatro concejales propietarios esto tiene un efecto negativo en principio que genera un distanciamiento entre el representante y los representados en chara tenango 20 distritos y sólo cuatro concejales propietarios significa que hay 16 distritos que probablemente no tengan a un concejal que represente sus intereses verdad y ese distanciamiento puede provocar que queden muchos distritos también en el olvido a la contienda se suma michel sol única en la planilla para la libertad este de su partido nuevas ideas con un apoyo popular en crecimiento desde el 2012 cuando formaba parte del consejo municipal de nuevo cuscatlán bajo la dirección de nayib bukele que más tarde se convirtió en alcalde de san salvador y dejó camino firme para que sol se convirtiera en alcaldesa en 2015 y reelecta en 2018 cargo que ostentó hasta el 2019 cuando el presidente la nombró titular del recién creado ministerio de vivienda sol de 51 años de edad originaria del nuevo cuscatlán encabeza encuestas como la de la universidad francisco gaviria que la coloca 18 puntos porcentuales arriba de su principal contrincante milagro navas principalmente yo garantizarle a toda la población de los cinco distritos antiguo cuscatlán nuevo cuscatlán san josé vía nueva huizúcar y zaragoza vamos a trabajar de la mano el gobierno del presidente nayib bukele es importante garantizarle a la población que todas esas nuevas ideas que que nayib bukele ya han dado resultado que el presidente ha implementado en un municipio pequeño y que de ahí se llevaron a un municipio grande y ahora a lo largo y ancho del país se lleven a municipios como san josé vía nueva y que podamos tener esa ese desarrollo tan importante para para esto este distrito hay programas puntuales que los vamos a implementar que de hecho actualmente en nuevo cuscatlán se hacen y los vamos a implementar en los demás distritos cuáles serían esos mira tenemos el programa de la canasta básica que es súper importante para los adultos mayores son temas locales verdad temas de municipios yo creo creo mucho en ese programa se da un gran apoyo a la familia e inclusive a los jóvenes porque dejan de preocuparse por la siguiente porción de alimentos y y ayudamos pues a la nutrición de los adultos mayores y eso lo queremos implementar en los cinco distritos en el mantenimiento de espacios públicos de calidad eso yo creo que es fundamental para la población más ahora que el tema de seguridad que ya lo lo controla el gobierno del presidente ese gabinete de seguridad que maneja el presidente sabemos que eso nos ha abierto las puertas a todos los los municipios en el país para poder tener una nueva manera de vivir y de gobernar y eso es importante porque la gente sale más a la calle a los los parques quiere espacios públicos de calidad hay un tema que es bien importante y es el factor económico sabemos que a nivel nacional muchas alcaldías han manifestado tener problemas económicos y ahora se van a conformar en una mucho más grande y por consiguiente arrastra a veces inconvenientes a otras como va a ser michel sol por ejemplo para subsanar algunas necesidades que se puedan llegar a tener en alguno de los cinco distritos que conforman la libertad de este fíjate que esa fue una de las razones el tema económico por la que se hizo este proyecto de reducir los los municipios porque porque cada distrito cada municipio tenía su consejo municipal sugerencia sus sus plazas de personal de confianza entonces ahora se va a reducir todas esas plazas va a reducirse una planilla muy importante que va a ayudar a que sean fondos para poder hacer obras inversiones importantes en el distrito entonces yo estoy convencida que eso va a facilitar muchísimo el desarrollo y la inversión en cada distrito hay preocupación por el tema de los despidos para algunas asociaciones hablan incluso de 40 mil qué va a pasar en la libertad de este en la libertad de este no se va a despedir a nadie solamente los puestos de confianza verdad y algunas gerencias porque si tenemos denuncias de corrupción en unas alcaldías entonces esas personas si se van a a a a despedir nosotros no vamos a tolerar a ninguna persona que tenga algunos indicios de corrupción definitivamente eso es algo que lo vamos a hacer tajan tajantes y todas las plazas de tornato y limpieza los que están en el tema de la recolección de basura el campo todas esas plazas se quedan al cien por ciento inclusive cada una de cada distrito porque nosotros no podemos mandar a recoger la basura de antiguo cucatlán a huizúcar en lo absoluto o a nuevo cucatlán cada una mantiene sus sus planillas cada una mantiene la gente que ya está trabajando en esas áreas y lejos de eso las vamos a fortalecer las vamos a apoyar para que seamos un equipo unido y que trabajemos de la mano como como es nuestra característica trabajar con 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 el personal así que esto es un de hecho acabo de subir un mensaje en estos días en mis redes para dar ese mensaje de tranquilidad a todos y cada uno de los colaboradores de los cinco distritos en especial a los de antiguo cucatlán que yo sé que les andan diciendo que si yo llego se van a despedir a todos eso no es cierto no se va a despedir a nadie inclusive yo ya fui a un a una institución como el ministerio de vivienda en las cinco en las cinco instituciones que nosotros manejamos como sistema de vivienda yo no despedía a la gente o sea la gente que se quería sumar que quería trabajar con estas novedades hay gente que que era honrada y estaba dispuesta a dar esa mía extra porque tenemos un presidente que nos exige trabajo que nos exige que respondamos que demos resultados ahí están hubieron un par de gente pues que demostraron que no quisieron cambiar y que seguían con el pasado entonces esas personas si se tuvieron que que despedir pero este es un mensaje claro que a nadie pueden ir a preguntar nosotros hemos trabajado con los personales de de los las instituciones que hemos llegado y así va a ser ahora en en estos cinco distritos de antiguo cuatlán nuevo cuatlán san josé bien nueva huizúcar y zaragoza cómo se va a lograr que la libertad de éste sea menos dependiente del fodes que también es otra de las perspectivas que se tiene con esta reforma fíjate graciela que yo ya fui alcaldesa verdad donde gané dos períodos como alcaldesa yo nunca dependí del fodes porque nunca me lo daban o sea en el periodo que yo fui alcaldesa jamás me entregaban el fondo y cuando me lo daban pasaban hasta seis meses que me lo daban yo lo ocupaba el fuego lo puedes ocupar hay un porcentaje es para obras un mínimo porcentaje lo puedes ocupar en gastos de planilla pero yo lo dejaba y cuando me llegaba lo ocupaba en obras que había que hacer pequeñas lo que me alcanzara a veces invertí en eso entonces yo siempre el fodes lo vi para eso para invertirlo entonces no es algo que voy pensando que que hay del fode ni siquiera lo llevo como en mi plan de trabajo sino que ese es algo que te llega y lo ocupas directamente para hacer pequeñas o medianas y algún distrito que se tenga el conocimiento que tiene problemas económicos en este momento y que le vaya a tocar a michelle sol lidiar con eso fíjate que hoy por hoy no 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 sé no creo que no que yo sepa no hay he platicado con algunos en antiguo y en y en san josé bien nueva no tengo nada de contacto pero no 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 escucho lejos de eso antiguo cujatrán es de los municipios más ricos del país per cápita es de los que más recibe de la parte creo que de la capital no debería tener ningún problema económico lejos de eso creo que pudiera ser mucho más no se puede quedar solamente a dar los servicios básicos creo que antiguo cujatrán es un distrito un municipio que debe de pasar a un a otro nivel y lo vamos a lograr de la mano del presidente bukele se va a lograr que que esto que este municipio de la libertad este pase a otro nivel incluyendo antiguo cujatrán y hablando del tema del trabajo con el gobierno central que proyectos se tienen pensado por ejemplo con la dirección de obras municipales pues mire con con la don no trabajamos súper bien trabajamos en todo el país hemos hecho proyectos a nivel nacional sobre todo desarrollo urbano obras urbanas que hay que hacer en diferentes zonas en obras de talud para proteger comunidades residenciales y ese es este fue un proyecto del presidente en el chip porque él especial para trabajar en los distritos ese fue su proyecto digamos porque él sabe las necesidades que tienen los los municipios y ahora los distritos entonces es algo que lo vamos a trabajar de hecho ya tenemos proyectos para para hacer el presidente tiene buenos proyectos para la zona él está ya pensando algunos de ellos que nos adelante y que sean comparables con uno que ya exista por ejemplo bueno le puedo adelantar temas de salud ya lo mencionó de invertir más en temas de clínicas de salud o una calle fuerte que quiere hacer que va a atravesar paralela quisiera que él anunciara o sea él él ha sido propuesta de él pero es una calle súper importante para la zona ahora las últimas encuestas favorecen a michel sol sobre el resto de partidos políticos que le diría usted a ese electorado que va a confiar al darle su voto el próximo 3 de marzo mira yo creo que esas encuestas son encuestas sin embargo al ir a territorio se comprueba que los números pegan o sea es real sin embargo lo que yo más estoy viendo es que la gente se está basando en los resultados que están viendo en nuestro trabajo nosotros venimos somos un equipo unido de parte del equipo de nací pukele pero todos trabajamos de la mano es una característica que él siempre nos dijo si no trabajamos articulados no van a salir las cosas y es cierto ese fue uno de los problemas de los gobiernos anteriores que para que una institución la se hiciera un proyecto se necesitan las instituciones se podría decir que el buen trabajo que ha tenido el ministerio de vivienda que le parece a la población se va a ver reflejado entonces en las encuestas obviamente y para el próximo 3 de marzo por supuesto pero es esa mística de trabajo que tenemos que trabajamos unidos o sea no hay no hay rivalidad sino que mira necesito hacer esto el presidente firma la iniciativa en espasa pasa por el ministerio de obras públicas la presentamos en la asamblea la asamblea inmediatamente casi que en según agenda como estén de trabajo la pasa ya pasa al sistema de vivienda y comenzamos a trabajar a que se necesita permiso para para pasar agua de un de un a donde está anda pero es de del del terreno de índez bueno pidamos permiso pero todo todo surge todo camina todo va saliendo ahí está los apartamentos ya llevamos un porcentaje alto en la construcción de cuatro de cuatro pisos son 80 apartamentos entonces se está haciendo el proyecto antes en el pasado dicen que eso era imposible y nosotros así vamos a trabajar la oposición dice que se da esta reforma por el temor que existía de nuevas ideas en perder alcaldías que no no yo yo estoy convencida sabes que sucede de que las alcaldías pequeñas no lograban salir adelante era bien difícil invertir en obras porque todo se les iba en planilla ahora ese dinero que tienen en planilla que se gastaba en planillas de concejales concejales que no trabajan en alcaldía concejales que sólo van una vez cada semana a tener una reunión que no que no que no que no amados ya no es que estés trabajando una cosa que tenga la gente trabajando innovando no son gente que que no trabaja entonces a lograr reducir estos gastos tenés más fondos pero trabajando de la mano del gobierno del presidente bukeles se van a hacer todas estas obras se van a facilitar los permisos los damos los alcaldes va a ser todo va a fluir entonces yo les puedo garantizar a los cinco distritos de la libertad este que vamos a llevar todo ese desarrollo todas esas obras sociales todo ese impulso que la chip bukele le está dando a todos y cada uno de los municipios y distritos del país el pcn le dio su voto de confianza a pedro durán un político experimentado que gobernó san josé vía nueva desde el 2012 al 2018 con una pausa de tres años y retoma la gestión en 2021 fungió como vicepresidente de la ya extinta corporación de municipalidades del salvador comúres además es consultor empresarial y oficial de cumplimiento en prevención de lavado de dinero vamos a conversar acerca de por qué la libertad este bueno la libertad este porque conozco el territorio tengo desde el año 2011 de estar trabajando específicamente en san josé vía nueva llegué a la alcaldía en el año 2012 fui alcalde del año 2012 el 2018 luego el 18 al 21 estuve en el consejo y retomamos la alcaldía en el 2021 así es que pues conozco perfectamente el territorio san josé vía nueva está íntimamente relacionado con zaragoza y con huizúcar y además en el caso de nuevo cuscatlán compartimos el tema de ser polos de desarrollo habitacional y pues también compartimos el trabajo que se ha estado realizando en antiguo cuscatlán cuáles son los pilares de su plataforma a impulsar en la libertad este mire creo que lo primero es el tema de la transparencia en el año 2014 recibimos un reconocimiento por parte del instituto republicano internacional en el que nos premiaron por ser el municipio más transparente y participativo del país creo que a esta región si algo le hace falta es la transparencia y la participación ciudadana gobernar de cerca con la gente para que la misma gente conozca en qué se traducen sus impuestos no podemos negar que es una región que recibirá una cantidad importante de tributos y por lo mismo hay que actuar de manera transparente y ordenada y sobre todo pues creo que hay que trabajar en el sentido de unificar el fondo común para que sobre eso se pueda sacar del subdesarrollo a las zonas menos favorecidas de esta región tenemos que hablar de huizúcar por ejemplo es un municipio que tiene su red rural bastante deteriorada en la parte de tierra sobre sobre todo en la zona sur lo mismo san josé villanueva la zona sur el distrito agrícola todavía tiene calles de tierra y por lo mismo pues es a donde tenemos que enfocar estos recursos creo que la transparencia como le digo y la participación ciudadana deben de ser ejes fundamentales en esta forma de administrar y luego pues naturalmente creo que tengo la capacidad y la experiencia para poder seguir trabajando y aportando a esta región que por ahora se va a volver de las más importantes del país cómo optimizar los recursos porque son cinco distritos y uno de los más favorecidos se podría decir es antiguo nuevo cuscatlán pero cómo equiparar eso en la libertad de este pues mire al día de hoy todavía no hay reglas claras todavía no se ha recibido una nueva normativa que nos diga cómo se van a administrar los municipios básicamente la ley dice que serán distritos que habrán gerentes de distrito y que serán nombrados por el consejo municipal yo asumo que cada administración va a tener libertad para poder gestionar el tema de presupuestos pero creo que hay que tomar de referencia por ejemplo algunas mediciones a razón de la extensión territorial de la densidad poblacional que tiene el municipio y sobre todo de las necesidades no podemos ofertar algo tan grande si ni siquiera sabemos cómo se va a poder administrar sobre todo otra de las cosas importantes es que hay que unificar todos los criterios administrativos que tienen las todas las alcaldías las alcaldías no hablan el mismo idioma en temas informáticos por ejemplo las bases catastrales no son las mismas entonces creo que el primer año va a ser de tratar de armar la forma correcta de trabajar particularmente ya estamos trabajando en un instructivo que podríamos darle nosotros a nuestros jefes de distrito los cuales pues la idea es que puedan administrar sus propios recursos que puedan tener sus propios fondos y que los puedan destinar específicamente a las labores cotidianas de cada municipio esto esta unión de municipios algo bien complicado es algo bien difícil y creo que el trasfondo que va a tener de cara a la comunidad sobre toda la gente rural va a tener un impacto bien fuerte porque la gente por ejemplo en san josé villanueva está acostumbrada yo estoy todos los lunes en la mañana en oficina de puertas abiertas y llega cualquier persona a reunirse conmigo y llega gente a con necesidades tan básicas con cosas pequeñas que para ellos son grandes podría cuidarse por ejemplo algunas zonas más pequeñas que otras que ya están mucho más avanzadas por lo menos lo que dicen analistas mire creo que lo que importa y es el gerente de distrito porque si yo de gerente distrito pongo a un amigo solo porque quiero ayudar a un amigo no es lo mismo que si pongo a alguien que de verdad ha trabajado en el territorio si alguien me voy a poner en mi caso si yo gano la elección pues naturalmente tengo que administrar el territorio que ya conozco pero para el caso hay gente en huizúcar que ha trabajado el territorio incluso ex alcaldes que conocen a su gente y que por lo mismo pueden ser muy buenos gerentes de distrito lo mismo ocurre en zaragoza porque para esto necesitamos saber qué necesidades son las que la gente realmente tiene cada distrito es una realidad diferente a mí por ejemplo me llega gente a pedirme un ataúd porque ha fallecido un ser querido a pedirnos lámina a pedirnos plástico a pedirnos que les ayudemos con una calle en fin una cantidad innumerable de necesidades que la gente se toma el tiempo de pagar un transporte para llegar a mi oficina pero ahora tendrán que llegar a la oficina del nuevo municipio donde su costo va a ser mayor donde el tiempo va a ser mayor imagínese administrar cinco distritos pues probablemente va a haber que moverse dentro de los cinco distritos y va a ser más difícil que la gente pueda llegar directamente al alcalde ahora bien el tema de cómo administrar usted decía hay jefe de distrito pero también hay un estudio que daba a conocer el analista ramón vialta y él decía lo que va a ocurrir es que va a haber un distanciamiento entre la población ante la reducción de los consejos municipales va a afectar eso yo creo que sí no es no conozco de ese estudio pero definitivamente sí porque la gente en los rurales está acostumbrada a llegar a buscar al alcalde y que sea el alcalde el que le resuelve a nosotros incluso muchas veces a miembros de mi consejo municipal nos tocan la puerta de la casa en la madrugada porque hay una necesidad y la gente va a buscar al alcalde y espera que el alcalde le resuelva en cualquiera de sus problemas ahora bien esto va a tener un impacto significativo porque por ejemplo alguien de san jose villanueva que viene del cantón el palomar que está colindante al parque denninger y si la sede municipal fuera el actual palacio municipal de antiguo cucatlán imagínese el tiempo y el dinero que esta persona va a tener que invertir para poder ir a buscar al alcalde y ojalá que el alcalde esté el día que llegue porque probablemente al menos ahorita por por de acuerdo a lo que dice el código de familia por ejemplo los alcaldes podemos celebrar matrimonios y si me toca ir a celebrar un matrimonio a domicilio me va a llegar a buscar una persona que ha caminado ya viajado durante tres horas para llegar me a ver y desafortunadamente no voy a estar ahí entonces si va a haber una lejanía entre el trabajo que tiene normalmente y ahora los consejos municipales con la comunidad eso definitivamente que no se puede echar a no se puede perder y además también tenemos que ver el tema de la centralización centralizar nunca ha sido opción por el contrario una institución del estado descentralizada funciona mejor porque está más inmediato a la necesidad que tiene la comunidad si bien es cierto haber un gerente de distrito pero el gerente distrito va a tener que pedir permiso para todo lo que quiera hacer no va a ser tan de manera independiente como ha sido la figura de un alcalde o de un síndico de un regidor porque nosotros incluso en el consejo municipal actual hay situaciones que con el mismo consejo que somos de todos los partidos políticos y por medio de un chat de whatsapp nos podemos comunicar para tomar decisiones inmediatas que afectan a la comunidad el tema de una tormenta una emergencia todo eso definitivamente se va a perder y si no no nos vayamos tan lejos veamos por ejemplo el caso de la dom la dom iba a ser la institución que tendría que haber generado todas las obras de infraestructura y todas las obras civiles y nosotros todavía lo seguimos esperando llegaron a ser un plan de bacheo en lo que llamamos la gran manzana pero las calles que realmente del casco urbano necesitaban atención las dejaron sin hacer y va a haber algún tipo de trabajo extra con la donde ganar la alcaldía pues mire hasta el día de hoy yo con la dom no he tenido ninguna relación no nos han tomado en cuenta absolutamente para nada entiendo que ellos harán lo suyo y pues yo así como he estado trabajando de hecho todavía este día estamos ejecutando proyectos de beneficio de la comunidad y lo seguiremos haciendo cuando los recursos se invierten efectivamente conociendo las necesidades hay cosas que se pueden hacer quizás no podemos ejecutar obras macro porque no tenemos una cantidad significativa de dinero para ponernos a trabajar por ejemplo en calles pero sí creo que conociendo los presupuestos que se tengan de todos los distritos uniendo esos recursos y pudiendo analizar y gestionar y sobre todo dejar en cada uno de los territorios la cantidad de dinero necesaria a partir de las demandas y las necesidades que tiene su comunidad va a ser el éxito sobre todo considerando que si algo es necesario en este momento es de verdad trabajar por la gente que más lo necesita la libertad de este bajo su administración podría ser independiente del fondo yo creo que sí de hecho al día de hoy san jose villanueva se maneja de manera autosuficiente no tenemos deudas todas nuestras obligaciones patronales están al día tenemos las deudas pues que se van pagando a final del mes el tema de desechos sólidos combustible pero no tenemos deudas nuestros empleados han recibido incluso prestaciones laborales adicionales a las de la ley y esto pues naturalmente si lo hemos podido hacer en un municipio pequeño que antes era algo que nadie conocía a la orilla de la carretera al puerto de la libertad y ahora estamos ahí indiscutiblemente que con transparencia y con experiencia podemos hacer las cosas bien hay encuestas como la de la universidad francisco gaviria que ya está dando resultados preliminares y me gustaría que ustedes le enviar un mensaje a la población tomando en cuenta todo eso y que todavía pueden pedir el voto bueno mire yo creo que aquí para todos aquellos que viven en la libertad de este antiguo cuscatlán nuevo cuscatlán san jose villanueva huizúcar y zaragoza tenemos que hacer las cosas bien ustedes nos conocen nos han conocido durante casi 12 años de trabajo municipal y saben cómo trabajamos saben las cosas que hemos hecho y sobre todo que nuestra principal premisa ha sido sin duda la transparencia y la participación ciudadana como alcalde para la libertad de este de eso se trata de servir y sobre todo de administrar los recursos del estado de manera eficiente por lo mismo les pido su apoyo en la bandera del pcn para que juntos podamos administrar este territorio que por ahora se convertirá en el polo de desarrollo habitacional más importante del salvador en medio de la contienda de un municipio tan importante surgen nuevos rostros una de las promesas de los partidos de oposición tras de la derrota en las urnas del 2018 eber martínez de 35 años de edad es el candidato del frente farabundo martí para la liberación nacional sin experiencia en el área pero con conocimientos en agricultura que asegura le ayudarán a tener una buena gestión qué hace en una contienda donde vemos rostros experimentados michel sol milagro navas que ofrece la plataforma del fmln y por qué entrar a esta contienda tan difícil pues sí como usted lo dice una contienda bastante difícil pero lo que me inspiró a participar en estas contiendas es que yo vengo de una de una comunidad y y sé que las que muchas veces las comunidades son como olvidadas por por muchos de los políticos y pues uno que viene de comunidades sabe las necesidades que hay en las comunidades y eso es lo que me motivó y y la y otra cosa que me motivó es el apoyo de la gente que me dice mire usted sabe las necesidades que tenemos y no sólo en mi comunidad sino que también en otras comunidades que casi siempre se viven los mismos problemas hemos visto recientes encuestas colocan a la cabeza a michel sol y posteriormente milagro navas el fmln muy por debajo cuál es su postura ante estas encuestas y qué es lo que le dice a usted a la gente en el territorio mire pareja gente me dice que que van a respaldar mi candidatura y pues yo sé que que me enfrento ante dos personas que son bastante fuertes en el lado de la política pero yo siento que nadie es menos ellas pueden tener tal vez lo económico nosotros podemos tener humildad las ganas de trabajar por el pueblo y apoyar a todas las personas que lo necesitan no se ha desanimado entonces no eso me ha dado hoy que han dado en los territorios me ha dado más energía como para seguir luchando y dar la batalla hasta el final sea lo que sea al final dios es quien tiene la última palabra ahora bien hablemos entonces de las propuestas que usted lleva ya de cara a esas elecciones ya quedan muy poco tiempo pues una de mis propuestas sería el apoyo a los agricultores porque dentro de nuestras comunidades dentro de los cinco distritos hay bastantes agricultores tenemos gente que cultiva maíz hortaliza y pues para mí es importante esto porque yo siento que han sido como olvidada yo vengo de una cooperativa productora de café y siento que el que no tenemos las ayudas que necesitamos como agricultores no sé si usted ha podido hacer un recorrido por cada uno de los distritos son cinco los que van a conformar la libertad de este y qué es lo que la población la gente le ha dicho cuáles son esas necesidades porque son diferentes en cada uno de ellos y va a tener que trabajar para todos mire yo creo que una de las principales y una que enfoca los cinco distritos es el deterioro de las calles muchas de las calles son como de de tierra todavía y ya para el tiempo del invierno estas calles se dañan se deterioran y muchas veces hasta es difícil el acceso a las comunidades porque yo siento que sería una de las principales problemáticas en los cinco distritos y el problema del agua también la libertad de este tiene algunos distritos que no tienen dificultades económicas cómo va a ser usted para llevar todo el desarrollo y se me viene a la mente por ejemplo cómo evolucionado el centro de san salvador hacia los distritos que no lo han tenido veamos huizúcar por ejemplo qué es lo que usted va a hacer para focalizar toda la economía o no sé si sabe cómo se encuentran económicamente las alcaldías en este momento como para poder plantear esa propuesta pues pienso que la dos alcaldías que posiblemente estén teniendo ingresos grandes es antiguo cuscatlán y no cuscatlán y yo pienso que estos ingresos se pueden focalizar en los cinco distritos para ver de qué manera se asigna un presupuesto a cada uno de los municipios para llevar proyectos a estas a estos distritos para el desarrollo de eso mismo de acuerdo el fódez cómo va a ser utilizado en el caso que usted llegue a la alcaldía pues mire yo pienso que que cuando uno maneja bien los recursos pues esto puede alcanzar porque actualmente soy tesorero del de la cooperativa donde trabajo y pues yo no son muchos los ingresos pero si uno los sabe distribuir creo que alcanzan para todas las necesidades uno de los temores que habían cuando se hizo esta reforma de pasar de los 262 a 44 municipios en el país es el tema de despidos qué va a pasar si usted llega a la alcaldía de la libertad este pues yo creo que que no sería necesario despedir a las personas aparte crear otras áreas y hoy que son cinco distritos para un solo se podría distribuir y podrían salir nuevas plazas para emplear nuevas personas ahora bien en términos generales cómo evalúa su candidatura y reitero lo que le han dicho en territorio pues yo creo que como le decía vamos a dar la batalla hasta el final al final el trabajo de cada uno de nosotros es el que va a hablar por sí mismo podemos decir entonces agricultura y calles en mal estado son las principales plataformas que usted lleva y también casa para el desarrollo de la niñez y la juventud para en estas casas vamos a poder descubrir porque sabemos que dentro de nuestros cinco distritos hay muchos jóvenes talentosos en estos espacios donde podemos ver ellos mismos van a tomar decisiones y pues creo que sería algo de bastante beneficio para la juventud y la niña está dispuesto a trabajar de la mano con el gobierno del presidente najib bukel pues sí sí porque si es para el bienestar de la población pues se tiene que hacer lo mejor y lo que esté normalmente cuando alguien sale de una alcaldía deja algunos proyectos ya previamente establecidos y se da que cuando llega una administración culmina con ellos y es por eso que no son consecutivos en el tiempo va a pasar eso durante su administración sí porque digamos si la actual alcaldesa ya tiene proyectos que están ejecutando nosotros le vamos a dar seguimiento para culminarlo y que vean las personas que llevamos el mismo en común que es el trabajar por la gente y el beneficio de todos finalmente algo que le quiere decir a la población pues un saludo a todos los los ciudadanos de huizuca nuevo cuscatlán zaragoza san jose villanueva antiguo cuscatlán y pues les digo que en mi corazón está la disposición de poder trabajar por todos ustedes y dar lo mejor de mí para que todos los distritos tengan un desarrollo equitativo el distrito de antiguo cuscatlán ha sido un vacío del partido arena durante casi cuatro décadas es decir 36 años desde el 1 de mayo de 1988 hasta la fecha con 12 periodos consecutivos de milagro navas originaria del distrito con 71 años de edad expresidenta de la corporación de municipalidades de la república del salvador comures con estudios en relaciones públicas y publicidad como alcaldesa desde el 2000 de 1988 yo entré con duarte o sea que a mí no me preocupa trabajar con el presidente de la república porque también trabajé con cuando entraron el fmln con los dos expresidentes lo único que yo tal vez les pido es que trabajemos pensando que hemos sido electos porque los salvadoreños quieren tal vez algo nuevo pero que sea algo para el bien de todos nosotros después del anuncio son pocas veces las que se le ha visto aparecer frente a los medios de comunicación pero lo hizo en medio de las fechas habilitadas para la campaña municipal únicamente para invitar a un debate a su más cercana contrincante que según las encuestas le aventaja 18 puntos porcentuales michel sol y va a ser un debate de altura donde solo vamos a llevar propuestas sin ofensas y busquemos el lugar donde la población también pueda apoyar lo que nosotros vamos yo le doy ocho días a la ministra para que lo podamos hacer en ocho días poderlo planificar no es un pleito es llevarle a la población lo que ella va a hacer y lo que yo podría hacer en estos cinco municipios pero no no voy a exceder recordemos que nosotros estamos debatiendo con las comunidades estamos debatiendo con las unas personas el hacer debates siempre ha sido para para la política de antes o ya no estamos trabajando con la política de antes esta es una nueva forma de hacer política la de ahora además que siempre se ha escuchado que el que pide debate el que va abajo y nosotros vamos muy arriba está confiada en que la historia será la misma de hace tres años cuando nuevas ideas arrebató 150 alcaldías de manos de los partidos tradicionales y ella fue una de las 36 que logró mantener la bandera tricolor a flote con 14 mil 338 votos contra apenas 5 mil 129 votos de nuevas ideas que impulsaba a luis rodríguez como candidato pero parece que ha preferido tomar distancia de su partido arena ningún color que lo identifique está plasmado en las vallas publicitarias a lo largo de los cinco distritos que conforman el municipio ni en redes sociales rosado es el color de su campaña porque el voto duro de arena es uno y se ha disminuido y se ha desbaratado pero el voto de alcal duro de la alcaldesa que es del mismo partido se manifiesta de otra manera en ese territorio para la alcaldesa no necesariamente para la elección presidencial que habrán votado muy probablemente de otra manera no veo posibilidades insisto de que el éxito económico de milagro navas se repita y se traslade a esas otras áreas mucho más grandes donde las necesidades son mucho mayores porque son poblaciones mixtas centros urbanos rurales se le ha visto muy activa en twitter o x donde aseguran no necesita campaña para colgarse el éxito en las urnas y ha criticado como la imagen del presidente continúa teniendo incidencia en el sufragio por alcaldes y diputados la mayoría aplaude que durante los años de mayor criminalidad en el país cuando el salvador superaba los 10 homicidios diarios antiguo juzcatlán reportaba únicamente delincuencia común que se fue disipando con la instalación de cámaras de vídeo seguridad implementado desde hace 11 años y esperan que este sistema llegue al resto del municipio antiguo juzcatlán ha sido un municipio seguro gracias al exitoso modelo de prevención y reacción que ejecuta nuestra policía de prevención ciudadana el cual implementaré en cada uno de los distritos de la libertad este ampliaremos además nuestro moderno sistema de vídeo vigilancia smart city e instalaremos botones de pánico para atender sus denuncias haremos de la libertad este un municipio 100% iluminado con tecnología led en zonas rurales y urbanas además de planes como agua para antiguo la renovación constante de la clínica comunal planes de bacheo y potencialización del mercado y estas condiciones que damos a la inversión de la empresa privada que nos gustaría extenderlo a los otros distritos para acercar a huizúcar san jose villanueva zaragoza y el desarrollo y las oportunidades a los habitantes nosotros estamos agradecidos y como municipio como empresa ustedes nos hacen grandes sus impuestos nos ayudan a invertir por eso antiguo juzcatlán con mucho orgullo el mejor municipio del país también cuestionada por el costoso palacio municipal ubicado en la entrada del municipio en el bulevar walter tilo denninger con seis mil metros cuadrados de construcción y la decoración del bulevar santa elena navas fue salpicada en dos mil veintitrés con la malversación de 1.1 millones de dólares fondos que eran canalizados a través de la ya extinta corporación de municipalidades de la república del salvador comures de los cuales se desmarcó que todos los directores de comures no tenemos nada que ver en la administración nosotros éramos directores como cualquier y él nos en ese caso yo voy a decir nombre y apellido el ingeniero pinta era el director ejecutivo que era el que manejaba todo yo nunca tuve ni firma nunca firmé cheques nunca entré en la finanza porque no era mi trabajo sino que nosotros nos aglutinamos para trabajar con la información que lleva en todo caso quien tiene que entregar papeles porque nosotros no manejamos papeles el director ejecutivo estas son entonces de las propuestas de los candidatos de la libertad de ese usted deberá de elegir quién gobernará por los próximos tres años e iniciará con la transición a este nuevo sistema de 44 alcaldías el próximo fin de semana san salvador centro no no no